1, 2, 3 Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso va y pasa el link Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso va y pasa el link Y entienda como como va, como va, como va Y ya va a pasarla caliente y se va a meter No claro es el sol, todo oceano y el calor no puede dar mejor Zumba 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 Más de las ruedas, hay que ir a la escena Así que lo así, que este party no gana Fue me activa, brinquea Cosa cretera, hasta la suela Es un desatero, así que me paso Que suena la lumba afuera Que hay mucha delga, mira la escena Mano arriba, yo no la deje caer Seguimos en la barra de la escena Vamos con el en, ritmo, cintura, rodilla Te soba y pasa el limbo Vamos con el en, ritmo, cintura, rodilla, te soba Y pasa el limbo Y encuestra como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa pasar la caliente Y luego a mi mente Vamos con el en, ritmo, el en, ritmo, el en, ritmo Y luego a mi rey al menos Su, su, su Su, 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 su Su, su, su Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.